Por amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Pon la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si soy la tormenta también será parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo. Seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso no más yo le testigo, siempre estás en mi mente. Primera dama y yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que así con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que así con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si soy la tormenta también será parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Cásate conmigo. Dímelo Silvestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una en mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo